Y que bien te quedaba Y que bien te quedaba Soltarme la mano, mirar a otro lado Mentirme a la cara Acabar conmigo usando tu poder Y que bien te quedaba La puse de niña educada Joderlo y echármelo en cara Todo esto era una mentira, lo sé Pero que bien quedaba Se me han terminado el alcohol y los pitis en media balada Me duele perderte aunque desease que esto se acabara Porque todo te vino más grande de lo que en su vida imaginabas No voy a contestarte las historias Todo esto ya me lo sé de memoria Tú que sigues confiando en mi hobby Aunque todo tu grupo me odia No quiero que pienses que sigo jodiendo contigo Pensando que no tengo nada que perder Me voy a ir para casa que acabo de verte Y no quiero seguir condenándome Y yo que te dije que íbamos a salir de aquí Que te pillaba un piso en el centro de Madrid Que me dejaban todo esto por fin Y al final no sirvió de nada Y yo que no pensaba en nadie menos en ti Y yo que estaba con todos menos junto a ti Y tú que me jurabas por tu menos por ti Y al final todo esto por nada Pero que bien te quedaba Soltarme las manos, mirar a otro lado, mentirme a la cara Acabar conmigo usando tu poder Y que bien te quedaba La pose de niña educada Joderlo y echarme la cara Todo esto era una mentira Lo sé, pero que bien quedaba Que bien te quedó Hacer que te creyese a todo mi alrededor Quería seguir con esto Matarme por dentro Y venderle la historia De que la culpa solo la tenía yo Pero no Niña, esto ya se acabó Por favor Me quitaste el orgullo Y mi tiempo al reloj Me quitaste de todo Menos la razón Pero ahora no sé quién soy Salgo pa' la calle Y ya no sé quién soy Un trago de mandarlo Toda la mierda De llamarte Y de decirte que no vuelvas No sé Porque yo ahora ya no sé quién soy Si estás a mi lado Ya no sé quién soy No puedo parar de darle vueltas Y no quiero mandarle toda la mierda ¿Por qué? Porque que bien te quedaba Soltarme la mano Mirar a otro lado Mentirme a la cara Acabar conmigo usando tu poder Y que bien te quedaba La pose de niña educada Joderlo y echarme la cara Todo esto era una mentira Lo sé Pero que bien quedaba